Cada vez que hablo de esto me acuerdo del bombazo Porque era de esto que estaba hablando cuando me metieron en el bombazo de frente Que pretendió asesinarnos Si no les hubiera fallado El segundo dron que se les desorientó Quien sabe que masacre hubieran cometido allí Nos salvó Nuestro Dios, el Creador Y la Chinita La Chinita que estaba al frente de nosotros, al lado de nosotros Chinita querida Los espíritus protectores Que llevamos todos los días junto a nosotros Junto a mi Estaba explicando yo esto, que no se me olvidará nunca Pues estaba explicando, bueno Aquella persona Que no atiende el llamado, el censo Que no quiera participar del subsidio directo Tendrá que pagar El combustible al precio internacional ¿Verdad? El carnet de la patria ha vuelto a ser un fenómeno Ya pasamos los 17 millones Estábamos en 16 millones Se inscribieron ahorita, el fin de semana 461 mil nuevos carnetizados del carnet de la patria Y ya llegamos Y ya llegamos a 17 millones 56 mil 756 carnet de la patria ¿Qué significa esto Venezuela? Credibilidad Un voto de confianza y credibilidad Que ustedes me dan a mi como presidente de la república Para conducir el programa de recuperación económica Para proteger integralmente a nuestro pueblo Credibilidad Credibilidad Credibilidad